El programa San Mateo se acerca y las fiestas de la capital riojana contarán con más de 300 actos y varias novedades como dos días de espectáculo con drones o una mayor programación musical para todas las edades y por los barrios de la ciudad. El cohete, ya lo saben, será el próximo viernes a la una de la tarde. ¿Qué tal, señoras y señores? Muy buenas tardes. Es miércoles, es 11 de septiembre. Quedan, ya lo ven, nueve días para ese estallido festivo de unas celebraciones que presentan otra importante novedad. Y no es la inclusión de un nuevo acto, sino todo lo contrario. No ha habido entendimiento entre federación y promotores y estos amateos no habrá espacio peñas. El ayuntamiento, aseguran, ha hecho todo lo posible para facilitar un acuerdo que no ha sido posible. Y yo no voy a negar que, evidentemente, esa ausencia es un hueco importante. No lo voy a negar ni mucho menos y, evidentemente, no se hubiera gustado contar con ello. Más luces que sombras se observan en la economía riojana según un informe del BBVA. El PIB de la comunidad podría crecer un 2,5% este año y un 2,4% el que viene. De cumplirse este escenario, el PIB alcanzaría niveles un 8% superiores a los observados en 2019, esto en 2025. Desde la entidad bancaria se muestran optimistas, si bien alertan de algunos peligros como la caída del consumo y la actividad industrial. Además, otros factores que pueden limitar el crecimiento son el aumento de los costes laborales y el envejecimiento de la población. Y hoy, como cada 11 de septiembre, la feria ganadera más importante y de mayor tradición de La Rioja, se ha celebrado esta mañana en Villoslada de Cameros, un encuentro en el entorno del Centro de Interpretación del Parque Natural Sierra de Cebollera, en el que tampoco han faltado los negocios y la compraventa de caballos, vacas, ovejas o cabras. Y en deportes, el riojano Juan Carlos Escolar ha sido capaz, fíjense, de completar encima de su bicicleta 3.000 kilómetros en nueve días. Escobar ha conseguido culminar la Transibérica, un recorrido más que exigente al que se sumaron temperaturas extremas. Todo un reto con muy pocas horas de sueño y muchas pedaladas. No tengo un momento especial, especial, más que en la llegada. Es muy especial ver a mi padre, a mi hija, a mi mujer. Pero cada momento que subías un punto de control era especial. El Producto Interno Bruto de La Rioja se incrementa un 2,5 y un 2,4% respectivamente. Realmente son niveles o en línea con los que estamos esperando para la economía española o algo superior en el caso de 2025. ¿Cuál es la fotografía de la situación económica de La Rioja? Pues hoy, gracias a un estudio del BBVA, la hemos conocido. La entidad bancaria prevé que el PIB de la comunidad supere en un 8% al de antes de la pandemia. Una buena noticia, pero no hay que pasar por alto algunos peligros como la reducción del consumo o de la industria. Además, el envejecimiento de la población y el incremento de los costes laborales no ayudan. Más luces que sombras en la economía riojana según un informe del BBVA para este año y el que viene. Dos ejercicios en los que el PIB de la comunidad podría crecer un 2,5% y un 2,4% respectivamente. De cumplirse este escenario, el PIB alcanzaría niveles un 8% superiores a los observados en 2019, esto en 2025. Desde la entidad bancaria se muestran optimistas con la creación de 2.600 nuevos empleos y una tasa de paro por debajo del 8,4% en 2025, si bien alertan de algunos cuellos de botella que podrían moderar el crecimiento. El envejecimiento de la población, como puede ser el incremento en los costes laborales, que muy probablemente afectará a las empresas riojanas, y además la posible consolidación fiscal que se dará a partir de 2025 y que limitará el crecimiento de la demanda interna. Los sectores con mejor comportamiento son transporte, alojamiento, ocio y restauración. Y con peor moda, la contención de los costes energéticos, por otra parte, está permitiendo mantener la inflación por debajo del 3%. Estamos apenas volviendo a niveles de precios de la electricidad que son similares a los observados antes de la pandemia y por lo tanto no deberían de representar un obstáculo para la rentabilidad de las empresas. Pero la mejora en el mercado laboral no se traduce en un mayor gasto en los hogares. La renta está aumentando, sí, pero en los trabajadores esto se está viendo compensado por la mayor presión fiscal, por el aumento en las cotizaciones sociales, y luego buena parte de este aumento en las cotizaciones sociales va a financiar el aumento del ingreso de personas que no tienen una propensión marginal a consumir relativamente elevada, como son las personas de mayor edad. Una fotografía de la economía riojana que de cumplirse haría que nuestra comunidad supere en un 8% el PIB precrisis. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Agroseguro. Trabaja sobre seguro. Es una tradición que se repite cada 11 de septiembre. La feria ganadera de Villoslada de Cameros no ha faltado hoy a su cita. Caballos, vacas, ovejas o cabras han participado en este concurso en el que han tomado parte numerosos ganaderos con sus mejores animales. Un encuentro en el entorno del Centro de Interpretación del Parque Natural Sierra de Cebollera en el que tampoco han faltado los negocios y la compraventa de ejemplares. La feria, que ha llegado a su vigésimo séptima edición, se ha completado con ventas de productos artesanales y agroalimentarios. Y les contamos ahora, fíjense, un hecho curioso. Los agentes de la Guardia Civil acudieron a una huerta en Fue Mayor a investigar el robo de unos tomates y se encontraron con una plantación de marihuana. Todo comenzó a raíz de una denuncia. Los agentes acudieron a la huerta y se encontraron con un reguero de hojas de marihuana que les llevaron hasta una vivienda cercana, donde localizaron 21 plantas de marihuana de más de dos metros. El propietario de la vivienda confesó que era un familiar suyo el que la utilizaba para cultivar marihuana. El joven de 22 años y vecino de Fue Mayor ha sido detenido. El PSOE ha denunciado hoy la renuncia del gobierno de La Rioja a fondos que pretenden mejorar la educación pública. Su diputada, Teresa Villuendas, ha asegurado que se trata de una muestra más de la incompetencia en la gestión de la consejería y ha ido más allá, achacando a los conciertos su rechazo a la financiación del ministerio para crear nuevas plazas de formación profesional. Con el inicio del curso escolar, le llueven las críticas a la Consejería de Educación. Hoy el PSOE ha denunciado el rechazo a recibir fondos ministeriales para crear nuevas plazas de formación profesional. Para Villuendas se trata de una nueva incompetencia en la gestión educativa del gobierno de Capellán. Al gobierno de Capellán le falta, desde nuestro punto de vista, fuelle y ambición para avanzar en el desarrollo de una ley que es imprescindible para acompañar el desarrollo económico y productivo de nuestra comunidad. Pero la diputada socialista ha ido más allá, ya ha achacado a un interés en favorecer a la concertada dicho rechazo. Lo que subyace en todo esto es que el dinero que viene debe ir destinado principalmente a crear oferta de plaza pública. Y en realidad, lo que al Partido Popular, al gobierno del señor Capellán le sobra, son ganas de desviar los fondos públicos propios incluso a financiar la formación profesional en los centros concertados. Esta es la realidad. Similares críticas en cuanto al primer ciclo de educación infantil de cero a tres años. Además, los socialistas han cargado contra el gobierno de La Rioja por los errores en las listas de vacantes para docentes y el aumento del precio de los comedores escolares. Los más caros han insistido y sin ayudas suficientes. Hoy se ha confirmado el rumor, no ha habido acuerdo entre la Federación de Peñas y los promotores y estos amateos, no habrá espacio Peñas en Logroño. Un jarro de agua fría porque la propuesta se había consolidado tanto en su ubicación en la zona del Rebellín como el año pasado en el Parque de la Ribera. Desde el Ayuntamiento recuerdan que esa es una iniciativa ajena a la programación oficial, pero aún así desde el consistorio han intentado todo para facilitar un entendimiento que al final no ha sido posible. Lo han asegurado hoy en la rueda de prensa en la que se ha detallado el programa festivo. Más de 300 actos con la música como principal protagonista. Ya conocemos al detalle el programa de San Mateo 2024. Más de 300 actos que comienzan oficialmente el viernes 20 a la 1 de la tarde. Y hay varias novedades. Entre ellas se amplía el espectáculo de drones. Los espectáculos de drones de luz y sonido serán el sábado día 21 y domingo día 22, con dos sesiones, una a las 10 y otra a las 11. Dado que la afluencia del año pasado fue muy grande, por eso se van a hacer dos sesiones para que la gente que no pueda asistir a las 10 pueda verlos a las 11. Y los espectáculos de fuegos que serán lunes, martes y miércoles. Habrá ocho carrozas en el desfile, mejoras en el concurso de calderetas y chuletillas y mucha música. Además del DJ y los conciertos de Lara Lobio y La Guardia, el rap y el hip hop llegarán a más rincones. Se amplía la programación musical para los mayores y habrá un tardeo ambientado en los 80. Vamos a tener un tardeo por todo lo alto en el espolón de Logroño, el domingo. Un tardeo con los 40 principales y por la noche los 40 San Mateo. Luego la fiesta con DJs en el centro de la ciudad de Logroño, en el corazón de Logroño, el domingo va a ser de las grandes. Y ya lo saben, no habrá espacio peñas por desacuerdos entre la federación y los promotores. Un contratiempo que se espera no afecte mucho a las fiestas. Con espacio peñas, sin espacio peñas, con una programación musical de primerísimo nivel o sin ella, los San Mateos de Logroño tienen de por sí, per se, por sí mismos, un atractivo enorme para todo el mundo. La ciudad se nos va a llenar, no les quepa ninguna duda. El fin de semana y probablemente entre semana con gente incluso que nos visite por las tardes de todos los pueblos de La Rioja. El pisado popular del lunes 23 lo van a protagonizar este año personas con discapacidad. Y no dejamos San Mateo porque hoy también hemos conocido que Morante de la Puebla no estará en la Feria de Logroño. El diestro sevillano que tenía previsto torear en la Plaza de Toros de la Ribera el lunes 23 de septiembre, junto a Talavante y Urdiales, se cae del cartel. El diestro ha anunciado que corta la temporada por los problemas de salud mental que arrastra desde hace tiempo. Morante estuvo alejado de los ruedos hasta el mes de julio cuando reapareció en Santander. Sin embargo, una nueva recaída al agravarse sus problemas de salud le han llevado a dar por concluida la temporada. Y seguimos en Clave Local para hablarles de obras. Para reforzar el firme y la calzada se va a intervenir en diversas calles de la capital riojana. Además, habrá también obras en el entorno del Colegio San Bernabé, que prepara ya su uso como vivero de empresas y espacio co-working. Junta Local de marcado carácter urbanístico. Obras en distintos puntos de la ciudad para mejorar el asfalto y la calzada. Calles como la calle Chile, como la calle Chozo, Beatos, Mena y Navarrete, la calle Clavijo, algunos tramos de club deportivo y el Paseo del Prior, que presentaban importantes hundimientos y estaban en una situación de necesaria reparación, hemos aprobado la última certificación de esas obras de mantenimiento, que, como digo, ascienden a un total de 168.304 euros. Y además, en el casco antiguo se ha dado luz verde a nuevas intervenciones en las calles de la Villanueva, aledañas al Colegio de San Bernabé, para decorlas a su futuro uso como vivero de empresas. Las calles que se van a ver afectadas por esta reurbanización son Rodríguez Paterna, San Gil y la calle San Roque. En los próximos meses, como decimos, comenzará esa obra que, como digo, procurará estar realizada a la mayor brevedad posible, precisamente porque el Colegio de San Bernabé, prácticamente a finales de este mes, ya está previsto que termine, como decimos, la ejecución de las obras que allí se están realizando. El consistorio también ha aprobado otros 138.000 euros para la adquisición de licencias informáticas de cara a las nuevas fases del proyecto de administración electrónica del Ayuntamiento. Casi 3.000 kilómetros en nueve días. El riojano Juan Carlos Escolar es el artífice de esta locura. El reto era completar encima de su bicicleta la Transibérica y Escolar lo consiguió. Un recorrido más que exigente al que había que sumar circunstancias extremas, como los casi 40 grados de temperatura que vivió y una bicicleta que pesaba 20 kilos, comida incluida. Francia, Suiza, España, muchas pedaladas y pocas horas de sueño. Tuve un problema de que había hecho mal el track y me metía por una autovía y tuve que ir improvisando y una vez que puse Google Maps en bicicleta fue una locura porque me mandaba por viñas, por... y ahí perdí como 6-7 horas de carrera que anduve perdido por la campiña francesa. Tienes que poner como si fueses un coche, evitando autovías y evitando, digamos, el alto consumo de combustible. Tú lo ponías y ahí ya empecé a mejorar y empecé a buscar ya unos buenos tracks. El momento más duro fue el principio porque el estelví hizo mucho calor y yo vengo del invierno de Chile. Y luego la última noche que arriesgué y fui casi sin dormir y por adelantar 6 puestos arriesgué un poco y fue muy duro. 8 horas y me quedé sin comida, sin agua y fue duro, fue duro físicamente el final. Conseguí adelantar a las 7 personas por la noche mientras que dormían, así que... compensó. El momento más bonito, la llegada y la llegada a cada punto de control. He coronado los dos montes más altos de Cataluña, el Estelvio, el Momentus, Montaigual, que es un monte muy especial para los ciclistas. Entonces cada vez que coronabas te llenaba un sentimiento, no sé, de alegría, las vistas que tenías y luego ahí ya comías y te... Entonces no tengo un momento especial, especial, más que la llegada, es muy especial ver a mi padre, a mi hija, a mi mujer. Pero cada momento que subías un punto de control era especial. ¡Opa! ¡Campeón! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Te queda poquito! Me lo creo. Y no dejamos los grandes desafíos. Les hemos venido contando a lo largo de todo el verano el reto de Fernando Magaldi. 16 días en los que completó más de mil kilómetros y lejos de tomárselo con más calma, en este mes de septiembre Magaldi se ha proclamado en vinuesa campeón del mundo de carreras por montaña en la categoría de más de 60 años. Metal que se viene a unir a la plata que se colgó en Somiedo en julio en el Campeonato de España. Y este fin de semana Magaldi tiene una cita en Escaray, casa de su equipo, el Roypa Plaza. Este fin de semana la cita es de una nueva prueba del Campeonato de La Rioja de Trail. El 13 de octubre es la fecha marcada en el calendario este año para el Día del Montañismo Riojano. La Asociación Benzela junto a la Federación Riojana de Montañismo se han unido en un acto especial para la lucha contra el ELA. Dos afectados por esta enfermedad participarán en la marcha que partirá de Brieva de Cameros hasta el Monte Cabezo del Santo. La Asociación Benzela y la Federación Riojana de Montañismo unen fuerzas para celebrar el Día del Montañismo Riojano por el ELA. El 13 de octubre es la fecha marcada para apoyar a los enfermos y familias afectados por la esclerosis lateral amiotrófica. Muy contentos de que personas además tan jóvenes, deportistas, con la fuerza esa que tienen, pues hagan actos de estas características en apoyo a esta terrible enfermedad. La marcha partirá a las ocho y media de Brieva de Cameros en apoyo a dos vecinos afectados por esta enfermedad. Las asociaciones del pueblo, el pueblo en sí, pues se ha volcado con el evento y claro, pensar que Brieva de Cameros es un pueblo pequeño que igual solo pasan 15 personas este invierno y tiene dos afectados. Esta finalizará en el Monte Cabezo del Santo en la que participarán dos enfermos de ELA. Ascenderemos hacia el refugio de la Alastrilla porque subiremos, no lo he comentado, a las dos personas afectadas por ELA a la cima de Cabezo del Santo en Silla Yolet. La ruta será una ruta muy bonita, circular desde Brieva de Cameros, ascendiendo por el barranco del río Brieva, hasta en principio para todos los públicos, con una distancia de 15,6 kilómetros. La jornada terminará con una comida popular en Brieva de Cameros. Los dorsales ya se encuentran a la venta por 15 euros y todo aquel que no pueda acudir puede colaborar a través del Dorsal Solidario hasta el próximo 6 de octubre. Y afortunadamente todo se quedó en un susto, pero podría haber provocado un grave accidente. Les hablamos del perro que se cruzó en el camino del pelotón de la Vuelta Ciclista a España cuando transitaba por Aro. El animal obligó a los ciclistas a alterar su marcha y ahora la policía local de Aro ha denunciado al propietario del perro que pudo haber ocasionado un importante percance. La música, la comedia y la improvisación forman parte de la nueva temporada de La Sala Negra. El grupo teatral Yamin dará el pistoletazo de salida a la programación dentro del nuevo ciclo FETEN y la comedia llegará en las fiestas de San Mateo de la mano de tres cómicos durante su festival. ¡Solo toca ahí! ¡Oyazo! ¡Riqui voto! ¡Solo te voy a decir una cosa! ¡Haz el favor de escucharme! Arranca el curso y con ello la programación cultural de La Sala Negra. Una programación que retoma ciclos de habituales, pero también inaugura otros nuevos como el ciclo FETEN que dará comienzo este viernes 13 con la improvisación de Yamin. No es un teatro al uso, Yamin es improvisación, pero yo me gusta decir que Yamin es terapia y adicción a la vez. Terapia porque sales con un chute de adrenalina impresionante y adictivos porque los puedes ver muchísimas veces, porque no hay dos sesiones iguales. Con la llegada de San Mateo llega la comedia. Sergio Encinas, Bianca Kovacs y Coria del Río serán los encargados de amenizar el festival de cómicos. Que van a venir tres cómicos maravillosos que no os los podéis perder, lunes, martes y miércoles, del 23 al 25 de septiembre. Los encuentros en escena continuarán el 29 de septiembre con la obra El Lector y el músico Litus llegará el 6 de octubre dentro del ciclo Íntimos. Otros clásicos de la Sala Negra como Familiarte o Canaya retomarán su programación llena de sorpresas. Con esta propuesta lo dejamos por el momento, pero les esperamos a partir de las 8 y media de la tarde en la segunda edición de nuestros informativos. Gracias por su confianza y sigan en la compañía de TVR. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!